hola amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo de pizarro y bueno hoy tenemos un nuevo efecto este efecto se llama pelo como hacer pelo neón bueno lo que tienen que hacer es tomarse una foto y en la foto le van a poner el fondo negro ya saben que pueden pintarlo aquí mismo en pizarro bueno ya que tengamos la foto le damos a editar buscamos la foto que nosotros queramos editar en mi caso es ésta le damos a editar espero un momento listo cuando haya salido o sea el efecto se trata de tomar imágenes prediseñadas yo tomé me descargue este paquete para verán que se llama neón links o bueno si neón bueno y ustedes lo que van a hacer es coger estas manillas que están al lado del cubo y las van a achicar así de esta manera les van a poner así lo que van a hacer es coger el borrador y borrar borrar lo que es el excedente ven pues y así van haciendo toman las manillas las achican y las van usando de esta forma hasta que ustedes vean que cubra la mayor parte la mayor parte de lo que es el cabello pues así van a borrar las partes y bueno como ya saben la técnica ustedes le darán un mejor acabado y bueno pues a mí me quedó algo así y si quieren pues le pueden agregar más más como decoraciones y eso las ponen a un lado las rotan pues de esta imagen les puede también salir una imagen tipo tune así de esta manera pues y queda de verdad muy linda la foto y bueno amigos eso fue todo por hoy si les gustó suscríbanse subo video todos los días denle like y compartan y 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